...uno de ellos más tranquilamente cuando pase la parte ceremonial de todo esto. ¿Sí? ¿Hacemos el corte? Ahí estamos. Tiramos como sea, ¿eh? No importa. Ahí estamos. Muchas gracias. Radio On, les invitamos a pasar a todos, a todos, no, de aforo, porque no vamos a entrar, por supuesto. De a poco pueden ir ingresando, ruble adelante, padre, usted ya lo conoce, pero bueno, aquí estamos entrando a los nuevos estudios de Radio On. Muchas gracias también a toda la gente que nos está escuchando. Estamos ya inaugurando y ya estamos dentro de los estudios de 94.1.